Muy buenas amigos, una vez más con ustedes en su revista diaria que los orienta y los informa América al Día. Aquí estamos una vez más con nuevas informaciones, nuevos sucesos, cosas que usted debe de saber para estar orientado, para estar prevenido. Bueno señores, vamos a iniciar las noticias sin antes de enviar nuestras condolencias a la colega Nuria Piera por la muerte de su hermana Sonia que la conocí, la traté, un ser humano maravilloso pero lamentablemente el cáncer se la llevó a destiempo. Paz a su alma y conformidad a la familia de Nuria, una colega señores con la cual pude compartir porque trabajé con ella y de verdad que esa familia es maravillosa, es maravillosa y sobre todo Sonia, un ser humano reitero, maravilloso, solidario. Bueno, paz a su alma. Iniciamos las informaciones en América al Día. Tenemos señores, con esto iniciamos, que la República Dominicana ha tomado y sigue tomando medidas en la frontera. Esto se trata ahora de mantener el comercio bilateral ya más organizado entregando ID de identificación o carnet en la República Dominicana a esos haitianos. Eso es bueno para el sur del país en Pedernales. Ya esto inicia entregando estos carnet o ID de identificación para que los haitianos compren y vendan libremente en la zona fronteriza. Hay otros lugares donde también están siendo regularizados para estos señores. No vayan a malinterpretar. Muchos dominicanos en todo el área dicen que esto es una manera de no dejar de seguir aportando a ID, pero también de evitar que la República Dominicana pues tenga visitantes ilegales que de alguna manera se escapan y así pues tendrán un control con estos ID, tendrán sus datos y así sucesivamente. Iniciamos con esta información nuestro programa de hoy. La República Dominicana sigue siendo el país más preocupado y solidario de la problemática de pobreza y crisis social que atraviesa su vecino Haití con el objetivo de seguir contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de los haitianos en la frontera. Tomó la medida de regularizarlos entregando identificación o carnet a sus vecinos que entran temporalmente a República Dominicana para participar en los mercados binacionales fronterizos expedido por la Dirección General de Migración Dominicana. El documento denominado Habitante Fronterizo y que dará paso libre a los haitianos para trabajar en provincias de la frontera comenzará a ser expedido el 27 de este mismo mes de febrero en la provincia Pedernales e incluye independencia Elías Piña, Dajabón y Montecristi. Según la dependencia migratoria dominicana, el documento solo servirá para que los ciudadanos haitianos puedan realizar actividades de comercio y solo les será otorgado a aquellos que cumplan con los requisitos que establece la resolución 09-2021 de la Ley de Migración 285-04, así como en su reglamento de aplicación 631-11 para los extranjeros que residen en el área de la República Dominicana y que hace frontera con Haití. Esta iniciativa es aplaudida por dominicanos en el área triestatal que dicen que de esa manera se alimenta el mercado bilateral entre ambas naciones y se tiene más control de los extranjeros que entran y salen por la frontera, ya que los portadores del documento podrán ingresar al país dominicano dentro del perímetro de la frontera a realizar sus actividades comerciales, pero tienen que regresar diariamente a su residencia de origen en Haití. Vanessa Vázquez, América al Día. Cabe destacar aquí, y así lo dijo Vanessa en este reportaje, que los haitianos que entren a la República Dominicana a comprar o a vender, ustedes saben es un negocio bilateral, deben de portar este ID. Reitero, hay más control con esto y se mantiene la paz, la tranquilidad en la frontera, como debe ser una frontera vigilada, pero que no ha escapado al flujo de ilegales a la República Dominicana. Esta medida es aplaudida, es una forma de que la República Dominicana siga llevando el comercio y viceversa, siga el negocio entre ambas naciones de artículos que tanto la República Dominicana o los habitantes de toda el área fronteriza de la República Dominicana y la haitiana necesitan. Y así, señores, la economía también se fortalece. Así es que muchos dominicanos, se reitero, en el extranjero, ven la medida muy buena, ven que ya la República Dominicana puede tener mayor control. Sin embargo, hay otros que dicen que se necesita hacer mucho más. Bueno, al paso, señores, poco a poco, son medidas que no se habían tomado y se seguirán tomando o sumando otras. La realidad es que esta no está tan mal porque, reitero, se puede tener un control del que entra y salga por la frontera de ambas naciones. Bueno, señores, nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, tenemos más informaciones en América al Día. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Sibaumit, me siento tranquila porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibaumit. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaumit Pro, tradición de calidad. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis dos vacunas, porque las tres vienen y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Hola, yo soy Fernando Villalona y quiero desearle mucha fuerza a la familia de Jackson Rivera y de Wilber Mora. Estaremos por siempre con ustedes y que Dios les bendiga mucho, que Dios los tenga en la gloria. Jason Rivera y Wilber Mora. Desde aquí, un gran abrazo. Decirles que cuentan con nuestras oraciones para que yo siga protegiendo la vida en servicio de cada uno de los policías de esa comunidad. Saludos, quiero unirme al dolor que embarga a toda la familia de Jackson Rivera y de Wilber Mora. Saludos, Tony Bravo, muy consternado con estas noticias que están ocurriendo en el área triestatal. Muy apelado también por la familia de Jason Rivera y de Wilber Mora. Muchas gracias por continuar con nosotros, señores. Y el consulado dominicano de Nueva York ha dado continuidad a los operativos de entrega de alimentos a dominicanos necesitados. Y ahí también se suman algunos latinos que si se ponen en la fila y necesita, pues se le entrega esa caja con aceite, arroz, habichuela, leche, muchísimos alimentos ahí. Tenemos esta información, ya hemos pasado algunas de otros operativos. Esta vez, vámonos con este gesto tan noble que se le ha dado continuidad ahora en el condado de Manhattan. Veamos. La pandemia del COVID-19 ha llevado a muchos dominicanos a tener algunas carencias en todo el área triestatal, sobre todo en Nueva York, debido a que ha sido muy impactada por el mal, que no solo se ha contaminado con el virus, sino que cientos han perdido sus empleos. Es por esto que el cónsul Eligio Jaques, a través del consulado, se ha sumado a la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor, para ayudar a los quisqueyanos de diferentes condados. Esta vez, el reparto de alimentos y otros artículos de primera necesidad se realizó en la Iglesia San Judas, localizada en la décima avenida y la calle 204 del Alto Manhattan. La realidad es que este grupo de personas, las autoridades consulares y los religiosos, desafiaron las bajas temperaturas que han estado azotando esta ciudad en los últimos días para recibir las donaciones, cajas de alimentos que contenían aceite, arroz, habichuelas, cebollas, tomates, huevos, galletas, espaguetis, pollos, botellas de agua, queso, frutas y embutidos, entre otros productos. Cabe decir que los operativos fueron coordinados por el dirigente del PRM en Nueva York, Alejandro Rodríguez Tonton, quien aseguró que hasta el momento se han entregado al público cinco furgones de alimentos y han beneficiado a miles de familias de escasos recursos de los condados de Manhattan, el Bronx y Brooklyn, y aseguró que continuará los operativos por todo Nueva York para evitar que a los dominicanos necesitados del área no le falte la comida. Vanessa Vásquez, América al Día. Bueno, ya lo vieron ahí, eso es para que ustedes vean que el que necesita, pues acude a buscar esos alimentos. Ustedes saben que esto se necesita y siempre ha sido una tradición en Nueva York, en el estado de Nueva York, sobre todo en el condado de Manhattan, el Bronx, que se reparta alimento a personas necesitadas. Qué bueno que se suma el consulado dominicano, porque hay muchos dominicanos precisamente que necesitan esto, y ustedes lo vieron en este reportaje, porque muchos se han quedado sin empleo, porque muchos no tienen la facilidad de recibir algunos beneficios que brinda la ciudad, sobre todo esos dominicanos que aún no han regularizado su estatus, que están en este país sin un documento, tienen miedo hasta de salir de sus casas. Así mismo es, pero cuando ellos se ven junto con sus autoridades de su mismo país, se sienten más confiados y van a buscar esos alimentos. Ahí vimos en esa fila envejecientes, ahí vimos ama de casa, ahí vimos diferentes edades buscando estos alimentos que nunca están de más, sobre todo, reitero, en un tiempo como este, donde la pandemia no da tregua, donde la pandemia, a pesar de la mejoría en los últimos días, que se ha registrado en el estado, sigue siendo impactante, sigue siendo dañina. Hay muchas personas que se siguen infectando, hay muchas personas que están en los hospitales graves, señores, que no se sabe si la cuenta. Bueno, vamos a orar para que este mal cada día se aleje, para que este mal cada día nos deje en paz, para que vuelva la tranquilidad al mundo, pero sobre todo para que aquellas personas, señores, que no ven esto con seriedad, aquellas personas que no creen en las medidas, aquellas personas que no creen en la vacuna, la única alternativa para salvar vidas, para protegerse de la pandemia, también, señores, le toque su corazón, le toque su mente, y entienda que deben de adaptarse a las reglas, para que puedan seguir, señores, viviendo en este planeta. ¿Quién no quisiera estar en el planeta junto a los suyos, pues proteja su vida para que siga? Bueno, señores, vamos a pasar a la República Dominicana, ya tenemos a nuestro colega Jesús Camilo, que nos tiene más informaciones, desde Quisqueya la Bella. Adelante Jesús Camilo. Muchísimas gracias a las Elisa. A continuación, las noticias desde la República Dominicana. Tras la muerte de tres menores de edad, atropellado por un vehículo en marcha, la Policía Nacional de la República Dominicana persigue a los responsables del hecho, quienes abordaban el auto al momento de impactar a los infantes, cuando estos regresaban a sus hogares de realizar actividades deportivas. Un hecho que enlutó a la comunidad de la fe en la provincia de San Pedro de Macorís, al este de la República Dominicana. Siguen profundizando las investigaciones para establecer la persona que conducía este vehículo al momento de este accidente, para apresarla y traducirla a la justicia en la jurisdicción correspondiente, que es la de tránsito. La yipeta del accidente ya fue localizada, mientras las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables del hecho. Pasamos a otra información desde el gobierno, y es que la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, y coordinadora del Gabinete de Salud del Gobierno, reiteró que la Jornada Nacional de Vacunación en niños de 5 a 11 años de edad en el país se hará de manera voluntaria, en centros educativos públicos y privados, lo que se coordina además con las autoridades educativas y sanitarias. No vamos a discriminar absolutamente a ningún niño que sus padres no le permitan ser vacunados. Probablemente el grupo, inmunizado, no inmunizado. Así es, pero eso mismo sucede con los adultos. Hay un grupo de adultos que todavía no se han querido vacunar o no se han querido poner el refuerzo de la tercera dosis. Y bueno, lamentablemente es una decisión muy personal y tenemos que respetarla. La vicemandataria aclaró además que respetarán la decisión de padres que no quieran inocular a sus hijos, a la vez de indicar que la vacuna contra la COVID-19 busca erradicar la propagación del virus. Pasamos a otra noticia en el ámbito económico y por último, representantes del sector empresarial y otras personalidades de la sociedad demandan una modificación de la Ley General de Hidrocarburos en el país en medio de la escala alcista en el precio de los combustibles. En el plano local y el barril de petróleo en el precio internacional, las autoridades afirman que debe ser transparentado a fin de brindar respiro a la población. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, así como empresarios e industriales, se suman a las voces que claman por las transformaciones de la Ley 112.00 a fin de transparentar los costos y precios finales de los derivados del petróleo. Inventar y teorizar es fácil, pero aplicarla no es fácil. ¿Urge la modificación de esta ley? Yo creo que sí. Aunque lo que debe aplicarse es, tendría que ser un subsidio del gobierno, porque si tú la modifiquas y subas, va a seguir subiendo o bajando. No es fácil, ¿eh? Porque en la medida que se tiene que destinar más recursos para la compra de combustible del gobierno, pues entonces hay que buscar el ahorro por otro lado. Hay que seguir buscando cómo tomar ahorro en gastos tal vez menos necesarios para que ese impacto no sea mayor en el presupuesto. También hay un impacto en la balanza de pago, porque hay que buscar más divisas para comprar combustible más alto. Son estas las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Yo soy Jesús Camilo para América al Día. Placer informado. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo. Señores, de inmediato nos vamos a nuestra segunda pausa, señores. Tenemos más informaciones. Por ahí tenemos una noticia que usted debe de estar al tanto porque se trata de vida saludable y no necesariamente vengo con esos consejos o, mejor dicho, con estos reportajes de vitaminas. No. Tenemos una información muy interesante porque viene de medidas que está tomando la alcaldía para tener dentro de los neoyorquinos una vida más saludable. Pausamos y retornamos. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tienes nuestro lobito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Sibaumic, me siento tranquila porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibaumic. Y recuerda, si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaumic Product, tradición de calidad. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate. Yo me puse mis dos vacunas porque las tres vienen y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno porque es bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti. Hola, yo soy Fernando Villalona y quiero desearle mucha fuerza a la familia de Jackson Rivera y de Wilbur Mora. Saludos. Quiero unirme al dolor que embarga a toda la familia de Jackson Rivera y de Wilbur Mora. He sufrido tanto por la pérdida de Jackson Rivera y Wilbur Mora. Desde aquí, un gran abrazo. Decirle que cuentan con nuestras oraciones para que yo siga protegiendo la vida en servicio de cada uno de los policías de esa comunidad. Saludos, Tony Bravo. Muy consternado con estas noticias que están ocurriendo en el área triestatal. Muy apenado también por la familia de Jackson Rivera y de Wilbur Mora. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les he hablado sobre el plan que tiene el alcalde Eddie Adams para alimentar mejor a los habitantes de Nueva York. Se trata, señores, de un plan que no es tan nuevo, pero ahora se ha puesto por segunda vez en ejecución. Ya hay seis hospitales que se estarán beneficiando con una vida más saludable a la hora y cuando se trata de comer. Así mismo es. Se espera también que se expanda a las escuelas, pero yo quiero que ustedes presten mucha atención a este reportaje que hemos preparado para ustedes, porque es un plan para las escuelas, para los hospitales, reitero, a base de plantas con vegetales. Así es que enteres en este trabajo especial que hemos preparado. Adelante. Y hablando de ayuda y alimentos, diversas comunidades hispanas y afroamericanas de riesgos de enfermedades como la diabetes y la hipertensión tendrán acceso a un programa de medicina que integra nuevos patrones alimenticios. El alcalde Eric Adams tomó la iniciativa y hace una demostración de cocina a base de plantas en el hospital King County en Brooklyn. Cabe destacar que esto se trata de un innovador plan que promueve un nuevo estilo de vida basado en el consumo de más frutas, vegetales y verduras para reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Según el Edil, estará listo su plan en cuestión de meses, accesible en seis centros de la red de hospitales públicos en la ciudad de Nueva York. Cabe resaltar que el primer programa piloto que funciona desde el 2019 en el hospital Bellawell de Manhattan. Cabe reiterar que la expansión de este innovador plan de estilo de vida y medicina basado en plantas convierte a la gran manzana en pionera de estos programas integrales de salud alternativo y de acuerdo a Adams se propone llevarlo a todos los códigos postales para que tengan acceso a esta opción porque es un vivo ejemplo que ha salvado vidas. La realidad es que esta iniciativa es una de las promesas de Adams durante su campaña y reiteramos se trata del segundo plan del alcalde a esta dirección que prometió impulsar cambios en los hábitos alimenticios de los neoyorquinos. Es bueno recordar que ya cerca de un millón de estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York ahora tienen en sus cafeterías los viernes veganos, es decir, un menú gratis basado en la dieta vegetariana de Adams. Cabe resaltar los resultados de un estudio reciente fundamentado en una investigación sobre salud pública en la ciudad de Nueva York por el American Community Survey que asegura que en 42 vecindarios del sur del Bronx en donde la mayoría de los residentes son de bajos recursos y personas de color una gran proporción admite que casi nunca comen vegetales y frutas de calidad y que el 95% de los adultos encuestados vía telefónica padecen de diabetes categorizadas con el tipo 2 asociada con la mala alimentación. Vanessa Vásquez, América al Día. Muchos dirán, bueno, hoy el programa ha sido para hablar de la comida. Bueno, señores, si ustedes no tienen una buena alimentación, ustedes saben que se van a enfermar. Lo menos que quiere el alcalde Erie Adán es que sus habitantes, su gente en Nueva York se enfermen. Primero, porque los hospitales ya suficientes tienen con el coronavirus, con la diabetes, que a propósito ustedes vieron ahí, el propósito es de que haya menos personas impertensas, con diabetes, con problemas cardiovasculares, con anemia, con muchas enfermedades, porque ustedes saben que los vegetales es más saludable que comer carnes y eso está demostrado. Las carnes también son necesarias, pero en comparación con los vegetales, ustedes saben, señores, que los vegetales están en nuestra alimentación, debe de estar en primer lugar, de verdad que sí, porque son sanos, porque nos brindan todo lo que necesitamos para tener una vida sana, un cuerpo sano, señores. Bueno, también súmele a esto los ejercicios que son vitales también para que usted mantenga un cuerpo saludable y por ende una mente fabulosa, sana, que no se le estén olvidando las cosas a destiempo. Así es que, señores, muchos aplauden esta medida, recuerden, este plan no es nuevo, sin embargo, Heria Adam lo ha puesto a funcionar pensando en su gente, pensando en que, reitero, si usted no se enferma, pues usted no visitará tanto un hospital que no sea para hacerse su físico, para hacerse su chequeo de rutina y así los hospitales estarán más libre para aquellas personas que necesitan las emergencias, para aquellas personas que necesitan los chequeos, como por ejemplo los envejecientes que ya tienen algunos padecimientos, pues vamos a apoyar esta iniciativa y vamos a comer más saludable. Aún no sea que le toque de estos alimentos, pero por lo menos le toca la orientación. Así mismo es. Bueno, señores, nos vamos por hoy. Mañana nueva vez aquí en América al Día, su servidora Aracelis Carvajal, como siempre. Bye, bye.